Yo no he vuelto a encontrarla jamás, desde aquel día, destruido, no sé qué será, desde aquel día, es posible que tenga otro lado, una nueva ilusión, o quizás llorará, o quizás llorará, o quizás llorará. Desde aquel día, sus palabras de amor pondirán, desde aquel día, y de noche con quien soñará, desde aquel día, es posible que esté como día, recordando mi amor, sin poder me olvidar, sin poder me olvidar, sin poder me olvidar, desde aquel día, ninguno de los dos hacemos nada por volver, y no los vemos, y no los vemos, desde aquel día, ninguno de los dos recordaremos en ayer, y nos queremos, y nos queremos, desde aquel día, desde aquel día. Desde aquel día, desde aquel día, desde aquel día, y nos queremos, y nos queremos, desde aquel día, desde aquel día, desde aquel día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!